Hola, buen día. Nos piden que hallemos de esta hipérbola, ya dice el ejercicio que es una hipérbola, todos sus elementos, vértices, centro, focos, asíntotas, directrices y la excentricidad. Vamos a hacerlo lo más completo y prolijito posible. La idea es partir de esta ecuación, donde yo veo que tengo acá una hipérbola, porque los términos cuadráticos, uno es positivo, otro es negativo, no hay término en x por i, o sea que acá no hay rotaciones, no hay nada raro. Y lo que tenemos que lograr es una ecuación de este tipo, la ecuación en su forma canónica. Esta es la forma general y esta es la canónica. ¿Cómo? Completando cuadrados. Así que yo voy a ir haciendo eso, completar cuadrados, poco a poco, paso a paso acá. A ver, primero voy a poner los términos que tienen x juntos, por así decirlo, los agrupo, y ya que estoy, saco el 9 factor común, me queda 9 por x cuadrado menos 2x. Este 18, le saco un 9 como factor, me queda un 2, listo. Los términos con i, este y este, los voy a poner juntos y voy a sacar como factor común el 16, cosa que me queda acá i cuadrado. 16 por 4 es 64, así que acá me queda más 4. Cuidado con los signos, menos por más es menos, menos por más es este menos. ¿Sí? Y me está faltando un i acá, más 4i, menos 199. Recién cuando hayamos terminado de completar cuadrados y llegado a esta forma, vamos a poder hacer esto rápidamente apoyándonos en un gráfico, es lo mejor. Bueno, completo cuadrados acá y acá. Me queda 9 por x cuadrado menos 2, por x por 1, más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Ya tengo el trinomio cuadrado perfecto, menos 16, i cuadrado más 2 por i por 2, más 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado. ¿Ven? Agrego esto. Sumo y resto al mismo tiempo para no alterar, o sea que no hay nada nuevo acá. Y tengo acá mi trinomio cuadrado perfecto, me queda. Lo voy a separar ya mismo, esto por un lado y esto por otro. 9 por todo esto, 9 por x cuadrado menos 2x, más 1, menos 9 por 1, 9. Menos 16 por todo esto, es 16 por i cuadrado, más 2 por i por 2, más 2 al cuadrado, menos por menos, más 16 por 4, 64. Menos 199 igual a 0. Bueno. A ver, acá me queda 9 por x menos 1 al cuadrado, o sea, x menos este 1, menos 16 por i más 2 al cuadrado, es esto convertido en un binomio cuadrado, y ahora tengo 199 negativo, y 9 son 208. Si le resto 64, me queda menos 144, igual a 0. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora que me queda, este 144 del otro lado, 9 por x menos 1 al cuadrado, menos 16. Divido ambos miembros, divido ambos miembros por 144, y me queda. Distribuyo, obviamente, acá. Simplifico por 9, me queda 1 y 16, acá por 16 me queda 9 y 1. Entonces tengo x menos 1 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Este 16 lo veo como 4 al cuadrado y tengo esta forma. Esto lo hemos hecho en varios ejercicios previamente. El que no esté acostumbrado a ver y hacer esto, tendría que revisar y hacer varios ejercicios de videos anteriores. Bueno, ahí tenemos una hipérbola de donde vemos que el centro es. Esto sería x menos h, o sea que h vale 1. E y menos menos 2, para que se vea más 2 acá. O sea que yo tendría así, x menos 1 al cuadrado sobre 4, menos y menos menos 2, todo al cuadrado, sobre 3 al cuadrado, igual a 1. Esto es el valor de acá. Menos 2. Ahí tengo el centro. En 1 menos 2, acá. A partir de acá puedo trazar un par de ejes paralelos, más derechitos, y voy a poder graficar la hipérbola. Vamos a ver, vamos a hacerlo completo. Bueno, este es mi eje, A vale 4 y B vale 3. Quiere decir que de este punto, 4 unidades para allá, acá, en este, tengo un vértice, vértice 1. Y de este punto, 4 unidades para acá, tengo el otro vértice, vértice 2. Entonces, los vértices son, a ver, en x, 1 más 4, 5, y menos 2 las coordenadas. 5 esto, 5 acá, menos 2 la ordenada y. Y el otro vértice es, menos 4, menos 4, menos 2. Parto de 1, me voy 5 para atrás, termino en menos 4. Focos. Para los focos necesito C. Y siempre, la distancia focal C, en cualquier hipérbola, es A cuadrado más B cuadrado. O sea, que sea cuadrado es 16 más 9, 25, C vale 5. O sea, que de este punto, 5 para acá, en este lugar, tengo el foco 1. Y de este punto, 5 para acá, tengo el foco 2. Sus coordenadas son, 1 más 5, 6, de coma menos 2, 1, 1 menos 5, perdón, menos 5, ah, ahí hay algo raro, acá me equivoqué. Yo, a este punto, le restaba 4. O sea, que el vértice está acá. El vértice 2, no es este. Ahí hice malas cuentas, eh. Fíjense, esto es el semieje A. Desde 1, 4 para atrás, porque el valor del semieje es 4, la longitud. Así que esto es menos 3. Y acá sí tengo 1, menos 5, es menos 4 en X, menos 2 en Y. Ahora me gusta. Las asíntotas. Las asíntotas son rectas que pasan por el centro, y la pendiente está dada por la razón, por el cociente de B sobre A. O sea, 3 cuartos. Me muevo 4 para acá, 3 para arriba. 4, 3. Esta es una de las asíntotas. Y esta sería la otra, aproximadamente. Pero me piden las ecuaciones. Bueno. A ver, las asíntotas. La pendiente va a ser B sobre A, una positiva y otra negativa. Y deben pasar sí o sí por este punto. Entonces, tienen que hacer memoria y acordarse de cómo es la ecuación de una recta dada la pendiente y el punto por el que pasan. Y el punto es el punto HK. La forma más fácil es decir, Y menos Y0, que sería este punto conocido, igual a M por X menos X. Lo que sería una especie de forma canónica de la ecuación. X, 0 y 0 son estas coordenadas. A chicas, que valen 1 y 2. O sea, Y menos menos 2, igual a más menos 3 cuartos, que es la pendiente, por X menos 1. O sea que es Y igual, más menos 3 cuartos, por X menos 1, menos 2. Esa sería la ecuación de las dos asíntotas. Para resumirlo un poco, ya a esta altura, no vamos a andar peleando por la ecuación de una recta. Acá tengo dos rectas, una con más 3 cuartos y otra con menos 3 cuartos, que son esta y esta. ¿Qué me faltan? Las directrices. Las directrices, en este caso, son rectas verticales, X igual a un valor constante, y están, de este origen, una distancia que es A cuadrado sobre C. Bueno, A vale 4, y C vale 5. Quiere decir que, esto es 4 al cuadrado sobre 5. 16 sobre 5. Pero acá no está bien eso. ¿Por qué? Porque eso sería si yo tuviese el centro este, en este punto. O sea que, voy a decir que una directriz TL1 es, está definida por, X igual a esta coordenada, coordenada H1, más 16 quintos. Esto lo voy a tachar. El cálculo está bien, pero no es exactamente esa la recta. 21 sobre 5. 21 dividido a 5 es 4 y algo. Acá está la directriz en esta zona. La otra directriz, L2, será X igual a 1 menos, esta distancia que había calculado, menos 16 quintos. Esto es menos 11 quintos. Estaríamos por acá. L2. Entonces, las directrices son, X igual a 21 quintos, y X igual a menos 11 quintos. Y la excentricidad, es C sobre A, en este caso. 5 sobre 4. Y es mayor que 1. Porque es una hipérbola. No hay duda de que es una hipérbola. A esta altura. Bueno, y el gráfico, ¿cómo sería? Pasan por el vértice, y se van acercando a las acintotas. Ese sería el gráfico. Y esta es la ecuación, a la que arribamos, luego de completar cuadrados, y a partir de acá, sacamos todos los datos. Uno tras uno. Bueno, hasta el próximo video, que es un ejercicio similar a este.